No sé si les pasa mucho, lo mismo. Ay, no, tu pereza. De Medellín, Colombia. Hola. ¿Qué, Camilo? ¿El libro que tenía que...? Te invito a ir a pasear a Dubái. ¡Ajo de puta! No, no, gracias. No, ya con desconocidos. Puede ser a Dubái, puede ser a la Patagonia. Pero no me gusta llegar con alguien que no conozco, la verdad. Adrián, ¿está por qué se ríe? Calzón. Buenas noches. Vamos a ver si ya se arregló el teléfono. Hola, Henry. Saludos, pues, amor. Yo estoy... ¿En serio? ¿Y qué tal Dubái, Hugo? Lo recomiendas. Qué rico. Pero en la calle... ¿Y cómo es eso? Gracias. Hola, Mario. Saludos. Desde Colombia, güey. Ay, pero claro, palo. Es de internet. Paz. Joshua, muchas gracias. No se corta, bebé. Es mi internet. No se corta, bebé. ¿Cómo puedo verte en un metaverso? No... No, yo todavía no estoy ahí. Qué susto. Váyase. Eres una buena persona. Ay, yo... Sino que es muy complicado, pues... Pues... Yo no estoy desmeritando si eres... Pues... Si eres mala persona, bueno. Sino que... Tengo como ley de vida eso. No viajar con desconocidos. Hola, yo vengo príncipe. Hágale pues Johnny un abracito. Muchas gracias por venir. Gracias por el regalito. En serio. Saludos desde Cancún. Ay, no me supe. Ay, muchas gracias. Vamos a leer, muchachos. Ok. Yo traje un... Compré un... A ver si se nos suben los ánimos. Ay, gracias. Gracias, Leo. Gracias, Johnny. Saludos desde Las Vegas. Ay, qué rico Las Vegas. Gracias, Leo. Hola, Israel. ¿Cómo estás? Ay, no. Qué especial, Johnny. En serio. Desde el día más allá. Gracias, Leo. Oh, yeah. Sí. Cierto. Es que a mí me bajaron del cielo. Por ser tan rebelde, parce. Ay, gracias. Yo soy muy rebelde. Se ve bien chula con gafas, ¿cierto? Me salen las gafitas, parce. Hola, ¿tienes enamorado? Nada. No tengo novio. Estoy solté, amor. Ay, bueno, Johnny, un abrazo. Muchas gracias. Se cuida, pues. Saludos desde Colombia. Vamos a leer un ratico, ¿quién? Pueden creerlo que se me perdió. Se me perdió. Ay, gracias. Yo tenía que ver si eres un marido. Ay, pero. Se me perdió. ¿Dónde íbamos la otra? En serio, o sea. No sé dónde andamos. Bueno, el péndulo de los potenciales excesivos ya los hicimos. Bueno. Bueno. Vamos a mirar. Creo que eso ya. Eso ya lo leí, ¿no? Ah, ese ya. Ay, muchas gracias. Yo creo que vamos por acá. Principio de la generación. Vamos a ver. Principio de la generación. Dice. Todo tiene su principio masculino y femenino. Nada puede existir sin el principio de generación. O sea, sin su padre y sin su madre. Para que puedas crear tu realidad, debe de haber algo que la genere. Y eso es la inteligencia y el amor. La inteligencia tiene que ver con tu mente, tus pensamientos. El amor tiene que ver con tu alma, tus emociones, lo que sientes. Cuando tu mente y tu alma llegan a un acuerdo, entonces genera tu realidad. Decides con la mente, pero tu alma es la que materializa. Tu mente emite pensamientos. Esos pensamientos te llevan a una emoción. Y esa emoción te lleva a la acción. Ok, pero voy a tenerlo muy presente. Tu mente emite pensamientos. Esos pensamientos te llevan a una emoción. Y esa emoción te lleva a la acción. Recuerda que nuestro mundo es psicosomático. Lo que el alma siente se refleja en lo material. Digamos que tu mente tiene conexión con el plano terrenal. Es más densa y por tanto más negativa. Tu alma tiene conexión con el mundo espiritual. Es más liviana y es más pura. Pero para que algo pase a lo manifiesto. Lo manifiesto debe sentir tal acuerdo entre el alma y la mente. Hola Josué, ¿cómo estás? Hermoso. Que hermoso, wey. Ay, muchas gracias. Eso se le llama ley de atracción. Así es, precioso. O sea que para poder hacer cumplir algo tenemos que estar de acuerdo con la mente y con el alma. Ay, Josué, gracias, hermoso. Gracias Martínez, gracias Richie, muchas gracias. Hola Venom, ¿cómo vamos? Sí, wey. Gracias Martínez. Gracias Martínez. Gracias.